¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los saluda el Junior y en este video les vengo a presentar este radio que es un Galaxy DX98BHP Este radio se lo preparamos para nuestro amigo Pedro Sandoval Y estas son las modificaciones que le hicimos a este Galaxy DX98BHP Como podemos ver en el frente podemos encontrar un frente personalizado en color rojo El 1028PIT en la parte de abajo del medidor De igual manera algo que resalta a primera vista de este Galaxy es la iluminación Ya que tenemos iluminación roja en el frecuencímetro, selector de canales y en el medidor De igual manera iluminación roja aquí en el ventilador Y la caja de llamadores tiene doble barra de LED audio rítmica en color rojo También tenemos perillas con punta de brillante color rojo La caja de llamadores también tiene sus perillas cromadas con punta de brillante Y detrás de cada una de las perillas tenemos iluminación LED en color rojo Para que haga juego con toda la iluminación del radio Podemos ver que la caja es al mismo tono del frente y del disipador El cual tenemos pintado en color rojo también Es un rojo así oscuro, un rojo oscurito En los laterales podemos encontrar las tapaderas cromadas Las cuales hacen juego con el bisel del radio Aquí podemos ver el contraste del frente Empieza el cromo y el cromo sigue todo hasta atrás Hasta finalizar el radio En la parte de abajo la pintura Su base de uso rudo cromada con perillas para sujetar el radio También cromadas con punta de brillante Aquí lo podemos observar El ventilador en la parte de abajo Junto con el enfriador pintado completamente Con iluminación LED en color rojo De igual manera tenemos iluminación LED color rojo Entre el enfriador de este Galaxy DX98 BHP Bien, vamos a escuchar algunos de los llamadores Con los que cuenta este radio del compapit El que les voy a enseñar primero es la presentación personalizada Esta es la presentación del compapit Este es el llamador número 2 El llamador número 3 El llamador número 4 El llamador número 5 El llamador número 6 El número 7 El número 8 El número 8 Y vamos a terminar con el número 9 Ya que escucharlos todos haría un video bastante largo Esos son algunos de los llamadores de entrada Y la presentación personalizada del compapit Esta es la música de fondo número 1 Esta es la música de fondo número 2 La música de fondo número 3 La música de fondo número 3 La música de fondo número 4 Número número 4 Y esta es la sexta y última música de fondo Y esta es la sexta y última música de fondo Bien, ahora vamos a apagar la iluminación Para que puedan ver como luce completamente en rojo Y ya en la oscuridad Y aquí ya bajamos la iluminación Y pueden ver ahora si de una mejor manera Como podemos ver perfectamente el frente Con la iluminación en color rojo La iluminación del ventilador en la parte de abajo Y perfectamente la barra de led que está en el disipador Y este es el radio de nuestro compa El Pit Vamos a encender para despedir el video Ahora si Si tu quieres un radio como este Puedes ponerte en contacto con nosotros Al número de teléfono 619-454-2902 De igual manera contamos con Whatsapp en ese número Así que puedes mandarnos un mensaje Pero siempre lo más rápido y directo es una llamada De igual manera si tu ya tienes tu radio Galaxy DX98 Podemos dejarlo así O en la combinación de colores que tu desees Yo soy el Junior de MrXCVShop Y nos vemos la próxima